Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Miércoles 11 de enero Son las 6 de la tarde recién dadas Y hoy voy a aprovechar a hacer el vídeo cuanto antes Para que así lo pueda dejar subiendo Y me puedo ir al rodillo, que hoy también me esperan Dos horas de rodillos con series Pero bueno, va El vídeo de hoy va a tratar Ahora veréis, sobre todo De para qué se usan las gorras Pero primero me gustaría hacer un par de De matices, postdatas Llamarlo como queráis Ayer ya visteis que subí un vídeo En el que hablaba dónde hacer Un Everesting Challenge Se titulaba así, que si no lo habéis visto pues os lo dejo aquí abajo En la caja de descripción para que vayáis A echarle un vistazo y quiero matizar Un par de cosillas que he visto que o bien Estaban mal o bien creo que No han quedado del todo claras Una, fallo mío No me he leído, he visto que por lo visto Hay una página en la que dan Pues como una regla para saber Cómo hay que hacer bien en condiciones Y de manera oficial un Everesting Challenge Y lo que he visto es que no vale Hacer un circuito o una pista en la que encadenes 8.848 metros Sino que tienes que coger un muro Un puerto Un lo que sea Y tienes que bajar O sea, tienes que subir y bajar Siempre por el mismo sitio No vale hacer Pues eso, de subo por un lado Y baja como otro Como yo igual tenía previsto Por lo cual Ese es el primer matiz que quería hacer Y el segundo matiz que quería hacer Bueno, y habrá un tercero Pero el segundo matiz que quería hacer Es también que no O sea, que no me voy a rajar Quiero decir Lo que os decía es que Hacer el Everesting Challenge En un muro Como el de Aya Que ahora sí que Seguramente lo que habrá que hacer es Subir y bajar Por el mismo sitio Porque la bajada Yo quería hacerla por otro sitio Que era menos tendida O sea, bueno Que era menos empinada Y para ir un poco más tranquilo En cuanto a frenos Y todo eso de la mano Pero bueno, veo que habrá que hacer Subir y bajar Desde el mismo sitio Para hacerlo de manera oficial Entonces No, no me estoy rajando Lo que os proponía Es que me dijera Es otros sitios Más, entre comillas Asequibles Para poder hacerlo Mientras me preparo En condiciones Para poder hacer esto Porque ya no solo será Una cuestión de preparación física Sino también De horas de día Y sobre todo también De climatología Porque estos días aquí Está lloviendo mogollón Y la última vez que estuve En el muro de Aya Pues sí que vi que Digamos Que la carretera El asfalto Tenía un verdín Que resbala bastante Y esto Tanto para bajar Como para subir Es bastante peligroso Así que habrá que esperar Un poco A unas épocas Menos lluviosas O menos húmedas Para que no tengamos Este handicap Entonces Dicho esto El tercer matiz Que voy a hacer Es que A ver Por mucho que Ahora me haya centrado En el tema Del Everest In Challenge Y todo esto Y tal y cual Voy a seguir haciendo Un contenido Que me pedís mucho Que son trucos Consejos Para andar en bicicleta O sea un poco aportaros Esa experiencia que yo tengo Con todos los años Que he competido Pues desde el punto de vista De cosas Que pues igual Hay gente a la que se nos escapa Y pues dar ese punto de vista Y por eso Va relacionado el vídeo de hoy Para que veáis Que no me olvido de vosotros Que de vez en cuando No es hablar de yo Yo, 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 yo Y solo yo Pues también os voy a dar Algunos consejos Y el vídeo de hoy Va relacionado Sobre todo Con lo que os he dicho Esto Esto que veis de aquí Esto Una gorra Para que Coño Sirven las gorras Lo que me he fijado Es que de un tiempo A esta parte Sobre todo Pues por Por lo que decimos siempre Porque hay unas ciertas O sea hay unas ciertas Personas Influencers Llamarlo como queráis Que lo utilizan Pues que se ha puesto Muy de moda El tema este Del complemento De la gorra Pero yo creo Que se está desvirtuando Mucho Y se está dando Muy mal uso Al cual es El motivo exacto Por el cual Se usa O se debería Usar una gorra Más allá de que Estéticamente quede bien Que para el tema Del postureo A todos nos encanta La gorra Se ha diseñado O se utiliza Con un propósito Concreto Y ese fin No es otro Más que Y esto además Os va a chocar bastante Que es Sobre todo Para días lluviosos Si que es verdad Que en los días calurosos Y ya digo ya Cuál es su primera función En los días calurosos Y para gente Que suda mucho Sirve pues para que El sudor No caiga Al tema de Los ojos Y todo esto También como para Para poder tener Pues que esto Que es de algodón O tal Te chupa un poco el sudor Pero también tiene a la contra De que si es un día Que hace muchísimo calor Para ese fin Hay tejidos Muchos más específicos Muchos más finos Y mucho más transpirables Que no te dan tanto calor Y por lo cual No sudarías tanto Por lo cual Aquí yo creo que Hay una cosa Que la mayoría de gente Estamos haciendo mal Entonces En general Y concretamente Para qué se usa Una gorra de ciclismo Pues una gorra de ciclismo Al menos Josh Como lo he utilizado Y creo que es Su uso correcto Se utiliza sobre todo Para cuando estás En competición Bueno en competición O entrenando O lo que sea Y vas en grupos Pues para proteger Un poco Lo que sería El tema de El agua Ya sea por lluvia O por lo que te está echando En delante Con respecto a los ojos Las gafas Porque si nosotros Vamos así con las gafas Si te das cuenta Bueno si os dais cuenta Cuando yo agacho la cabeza A ver Es verdad que no voy a mirar O sea que no voy a ver De aquí para arriba Pero realmente no lo necesito Entonces Cuando yo agacho la cabeza Estoy viendo La rueda de delante Y justo justo La parte frontal Y todas las salpicaduras Que me vendrían por aquí Pues me las estaría evitando Para ensuciar las gafas O que directamente Me fuera los ojos Entonces Esta es principalmente El uso O la utilidad Que tiene Una gorra de ciclismo En este caso Hay otros tejidos Más técnicos Como este que es Windstopper y tal Que también sirve Pues para Para el tema del frío Para calentar la cabeza Pero ya os digo Que principalmente Que yo sepa Y en el uso Que yo siempre he hecho El tema de la gorra Es una cosa Para la lluvia Entonces El tema este De si para abajo O para arriba Pues yo lo que estoy viendo Es que últimamente La gente siempre Se la pone para arriba Y realmente Para el uso Que debería tener Es un sinsentido Tenerla para arriba O sea Yo sí que Cuando competía Y todo esto Me la ponía para arriba Pero cuando tenía que subir Un puerto Pues porque también necesitaba Ver un poco más Arriba de lo que Esto con la visera Me estaría tapando El campo de visión Por lo cual sí que Me lo ponía así Pero tanto para bajada Como para llano Realmente esto Siempre Debería ir así Así que nada Este ha sido Como decía el otro día El ciclo consejo Del día Y nada Como se decía Ahora me tocan a mí Dos horas de rodilla Que estos días Va a ser como mi amante Porque entre que Mi chica está de exámenes Y todo eso Y tampoco podemos hablar mucho Por el estrés que tiene Y que también necesita Estar centrado a lo suyo Pues va a ser mi amante Estos días Voy a pasar más tiempo Con el rodillo Que con mi chica Así que nada Chicos Mira De esta manera Vamos a despedir el vídeo De hoy Muchas gracias por estar ahí Nos vemos en el próximo vídeo Y mientras tanto A disfrutar chavales ¡Suscríbete al canal!